Hola, a ver, la competición, por lo que lo he visto comentar con algunos compañeros, hay una mezcla de fotógrafos experimentados y otros nobeles, que es la primera vez que participan, y se están tratando de organizar, a ver qué fotos saca cada uno, cuál es su punto fuerte y punto débil. Yo lo veo en un formato positivo, creo que han tenido que trabajar bastante, no están acostumbrados, cada uno está un poco acostumbrado a hacer su colección individual, y ahora este tema de equipo, no sé cómo lo están llevando, pero creo que por ahora las impresiones son buenas. Pues es una sensación totalmente distinta a la que hemos ido viendo en otros campeonatos y open, con la forma de llevar a cabo la competición, y sobre todo que se ve cómo interactúan entre todos los fotógrafos mucho más, se reúnen, se juntan, se cuentan sus historias, de cómo realizan las fotos, cosa que en otros campeonatos, pues cada uno va un poquito más a hacer su fotografía, a meterse en su mundo, y aquí se ve que están constantemente haciendo una relación, que la verdad es que da bastante gusto ver eso, cada día más difícil en un campeonato. Pues hasta ahora hemos visto los fotógrafos que han desarrollado una gran capacidad para trabajar en equipo, se están viendo diferentes estrategias de competición, siempre basadas en la colección que tiene que formar el equipo, y bueno, la verdad es que es un formato nuevo, que parece que está dando mucho juego, y que la gente está muy animada, y bueno, están repartiendo los papeles entre cada miembro del equipo, y cada uno se está enfocando en su tipo de fotos, y esa estrategia se verá al final qué resultados da. Pero parece que está siendo muy positivo, y ha animado mucho a la gente que antes igual no se atrevía a competir, se han animado a participar en ese tipo de competición nueva que parece que prometen mucho. ¡Gracias!